Esta es una denuncia de un particular que detecta alguna irregularidad, hace la presentación acá en la Oficina Anticorrupción y nosotros allá por el mes de septiembre del año pasado comenzamos una investigación requiriendo documentación y bueno, fue así que hace escasos días recibimos lo último que habíamos pedido mediante oficio acá que le remitimos a un particular y nos contesta y en realidad ahí es donde damos por concluido el procedimiento sumario administrativo y fue presentado en la Fiscalía de la Ciudad de Rauza. ¿Y la Fiscalía ahora es la que se hace cargo del caso? Claro, inmediatamente nosotros culminamos un expediente cuando hay una denuncia judicial ahí ya merma nuestra actividad, digamos, salvo que quede algo pendiente que podamos colaborar con la Fiscalía. Yo desconozco personalmente si esto que nosotros le acercamos a la Fiscalía ya está incluido dentro de la otra causa madre, digamos, de esta causa. Más allá de los funcionarios mencionados, la responsabilidad o no la dirá el fiscal al momento de evaluar o ameritar la prueba que nosotros le acompañamos. Sí se nombra, digamos, porque es el responsable del área donde nosotros consideramos que hay alguna cuestión que no está del todo bien. Cualquier cuestión que nosotros entendamos que puede haber involucrado algún funcionario público o el erario provincial, se inician las actuaciones, siempre que amerite que tenga entidad.